Pieles Emilce, ropa de cuero a medida, cámaras guardapieles, ropa unisexy a medida, reformas prendas de piel, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20 horas, teléfono 0291 453 0331, Pieles Emilce, ropa de cuero a medida, Alsina 224, Bahía Blanca, Buenos Aires. Gracias por ver el video.